Número 5. Samsung Crystal UHD Smart Television Serie TU8500. Con la tecnología de cristales dinámicos puede disfrutar de contrastes audaces y de un realismo absoluto. La tecnología de retroiluminación LED Dual ajusta el tono de color de acuerdo con el contenido. Con el procesador de cristal 4K, un solo chip orquesta los colores, optimiza el contraste y maneja la HDR, dándole una calidad de imagen que sabe cómo excitar. Hecho en un estilo esencial y minimalista en todos los aspectos, tiene un diseño elegante y refinado. Y con el control por voz, todo se vuelve más fácil. Puedes acceder a tus contenidos favoritos, obtener respuestas e incluso controlar la televisión y otros dispositivos conectados en la casa. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 4. Televisión Samsung Serie Q60T. Gracias a la tecnología de puntos cuánticos su QLED alcanza el 100% del volumen de color, dándole un billón de tonos de color para imágenes brillantes y reales. Quantum HDR con doble LED significa retroiluminación LED para colores más intensos y contrastes más profundos. El procesador Quantum Lite le ofrece entonces imágenes realistas y grandiosas de cualquier fuente, gracias al poderoso procesador 4K, mientras que los asistentes de voz Bixby y Alexa incorporados le ayudan a manejar su televisor y otros dispositivos inteligentes en su hogar. Listo para recibir el digital terrestre 2,0. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Samsung Q70T Serie QLED Televisión. Quantum HDR con doble LED significa retroiluminación LED para colores más intensos y contrastes más profundos. La verdadera experiencia de inmersión se debe en gran parte al procesador inteligente 4K de Samsung. El brillo de la pantalla y el control de audio se optimizan automáticamente según las condiciones de visualización y el contenido de la escena individual, en tiempo real. La inteligencia artificial también ajusta el brillo según el entorno, para asegurar un color y un contraste excelentes, mientras que gracias al amplificador de voz inteligente no se perderá ningún tipo de diálogo incluso en presencia de ruido de fondo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Utilizando la avanzada tecnología Direct Full Array con Quantum HDR 1500, este televisor Samsung QLED TV analiza y controla con precisión la retroiluminación de cada zona para ofrecerte más profundidad y detalle en cada escena. Los tonos negros se hacen más profundos, los halos de luz se reducen y las imágenes son más detalladas que nunca. El brillo de la pantalla del televisor y el control de audio se optimizan automáticamente en función de las condiciones de visualización y el contenido de la escena individual, en tiempo real. La inteligencia artificial también ajusta el brillo según el entorno para asegurar colores y contrastes perfectos. Con el sonido de seguimiento de objetos, el sonido 3D sigue la imagen y te coloca justo en el centro de la acción para una experiencia aún más inmersiva. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. El Samsung DeFrame 4K LS03T es un televisor particular, tiene de hecho la función Art Mode que lo convierte en un verdadero cuadro, permitiendo al usuario elegir cualquier imagen, paisaje o cuadro que quiera que aparezca en la pantalla. El marco es personalizable con una amplia gama de colores disponibles, y gracias al accesorio magnético fácilmente reemplazable. Puede ser instalado en la pared o colocado en un mueble gracias a sus pies. Está disponible en tamaños de 43, 50, 55 y 65 pulgadas. La pantalla QLED está equipada con HDR10 más y 100% de volumen de color. Las escenas son suaves gracias a la tasa de refresco de 120 Hz. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!